Hola, bienvenidos y bienvenidas a este su programa Voces Diversidad Sexual, con un tema muy interesante de mucho valor social. Entrevistaremos a Elizabeth Zamora, que ella ha entregado su vida a apoyar al prójimo. Empezamos. Tengo el gusto de presentarles a Elizabeth Zamora, es una persona nacida en Coautla. Ella ha entregado su vida a abrir brecha para las mujeres en lo laboral y en el activismo. Ella ha apoyado también a la niñez y a la diversidad sexual, a la comunidad de la diversidad sexual. Elizabeth, muy bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, Elizabeth. Empecemos, ¿cómo te describes y platicanos en dónde trabajas actualmente? Yo me describo como una persona luchadora social para todos, desde los niños. Estamos hablando desde el colectivo LGBTTI, de las personas de escasos recursos. Para mí es muy importante darles todo el apoyo que se les pueda dar. Estoy trabajando ahorita, estoy trabajando en el bañero en la almial, en nueva administración. Estoy como suplente del tesorero. Y bueno, también darles en mi comisaría de ejidal, Jesús Chávez, nos manda unos pases para 40 personas, para el bañero en la almial, si nos quieren visitar ahí, con mucho gusto ahí los esperamos con agua tibia, fría y templada. Pues qué rico, qué rico. Pues vamos a tener tiempo de platicar al respecto. Elizabeth, pues bienvenida. Ahora, entremos en el tema laboral, en donde hemos observado que tú has abierto brecha para las mujeres, porque no son trabajos comunes y corrientes. En el Instituto Mexicano del Seguro Social, eres la primera mujer ejecutora en el estado de Morelos. ¿Nos puedes explicar cómo es que surgió esta oportunidad de trabajo y en qué consistía tu labor? Bueno, yo empecé en el Seguro Social en el año del 81, empecé a laborar ahí, empecé como notificadora del Seguro Social. Pasaron cuatro años y me mandaron a traer el jefe Ulloa, me acuerdo. Me manda a traer y me dice, ¿quieres ser ejecutora? Sería la primera mujer ejecutora que hubiera en lo que es el estado de Morelos. Y pues adelante. ¿Pero qué consiste en ser ejecutora? Ejecutora. Consiste en, es cuando los patrones no llegan a hacer su pago, la cotización que es la EVA y el entero provisional que le llaman, si no hacen ese pago a tiempo, se les embarga los bienes que tienen. Entonces, sí es pesado porque llega en ese momento, hace uno el embargo, en la cantidad que deben, se debe triplicar la cantidad a lo que es. Entonces, son embargos que se hacen en, hablamos a veces en millones y hay que llevar a hacer eso. Ah, interesante. ¿No fue una labor difícil que te pusiera en riesgo? Sí, riesgo porque sabemos que muchos no, como que no nos gusta que nos lleguen a embargar o no lleguen a quitar nuestras cosas, pero se supone que no llegaron a tiempo sus pagos. Entonces, es la forma de llegar, notificarles, primero ejecutamos, entregamos un aviso para decirles que tienen ocho días para hacer el pago o tres días, dependiendo. Y si no lo llevan a cabo, entonces ya es lo que hacemos, vamos a ejecutar, a llevar a cabo, a hacer el embargo. Ya entendí, una labor un poco difícil y penosa. Sí, muy difícil, sí. Pero también trabajaste en la Secretaría de Gobernación, ¿en qué radicaba tu trabajo como oficial de prevención? Y dinos, por favor, si era común que las mujeres desarrollaran esa función. No, no era común. En Cuauhtémoc, Morelos, en Ciudad y Adab, hablé en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. Por eso yo era ejecutora y llego a esa empresa y me dicen, ¿sabes qué? ¿Quieres laborar aquí? Y empiezo, soy casi de las que empiezan ahí en el 85. Yo me he rendido porque me dicen, yo te voy a pagar tres veces lo que tú ganas en el seguro. Ajá. Digo, perfecto. Y me gusta, me encanta. Todos mis trabajos me gustan mucho. Yo si me preguntaran, ¿tú trabajas? No. Yo nada más me gusta colaborar. Pero trabajar, creo que nunca he trabajado en mi vida porque todo lo que hago me encanta. No obstante, también me decías que trabajas en el campo. Sí, yo trabajo en el campo. Estamos ahí con el comisario de Gidal. Yo soy, bueno, la verdad yo siembro, lo poco que yo siembro, que es temporal, eso lo ocupo para darle calzado a niños de escasos recursos. Estamos hablando que ahorita en este promedio tenemos cinco escuelas. Aquiles Herdar, Benito Juárez, Ignacio Maya, Lázaro Cárdenas y Guadalupe Victoria, que tenemos ahí. Son cinco escuelas. ¿Qué es lo que siembras? Siembro maíz amarillo porque es el que ya no se roba, es el que más nos da porque es la verdad, ¿no? ¿Cómo es que no se roban? Porque si yo siembro elote, el que es el maíz blanco, se lo llevan ya sea para hacer elotes, hacer elotes, y cuando ya hacemos el corte del ajo, de hecho, pues es muy poco, ya nos riditúa. Entonces, el maíz amarillo, como es amarillo, no les gusta mucho y ese se ocupa para ganado. Entonces, eso es lo que yo llego a sembrar y de ahí ya saco para comprar el calzado para todos los niños. Para los niños de tema que platicaremos más adelante. En la Secretaría de Seguridad Pública, ¿qué fue lo que hiciste? Has tenido trabajos algo complicados, ¿no? Difíciles. Sí, difíciles. Y el calzo, bueno, pues es una actividad algo dura porque se empieza desde muy temprano y a veces estar bajo el sol, ¿no? Sí, como ejidatario todos sabemos el trabajo. Paso a la Secretaría de Seguridad Pública porque se cambian la Secretaría de Gobernación, la quitan y pasa a la Secretaría de Seguridad Pública. Ahí pasamos, nada más directo nos pasaron. Claro, aquí en el estado de Morelos. De Morelos, sí, sí. En eso consistió el cambio. En eso consistió el cambio. Entonces, pasamos a Seguridad Pública a estar ahí con los internos, claro, cuidando los internos. Me faltó mencionar, darte las gracias por venir desde Cuautla, aquí al municipio de Cuernavaca, a esta entrevista al Instituto Morelense de Radio y Televisión. Elizabeth, nos da mucho gusto que estés aquí. Vamos a irnos a un corte de nuestro primer bloque. Agradecemos, puedan continuar viéndonos, por favor. Gracias por continuar con su programa Voz es Diversidad Sexual con el tema Una Vida Entregada al Prójimo. Como les recordamos, nuestras redes sociales, en Twitter es arroba voz guión bajo es y en Facebook voz es. Elizabeth, continuemos con la conversación sobre todo lo que haces para la niñez. También sabemos que has trabajado y sigues trabajando, como bien lo dijiste al principio, que te dedicas también al activismo y al activismo para apoyar a la comunidad de la diversidad sexual. Pero antes pasemos por la niñez. Esta labor que tú haces hacia la infancia, ¿cuándo la empezaste? ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que te motivó a hacer este trabajo? Y explícanos también, perdón por tanta pregunta, explícanos en qué consiste. Bueno, empecemos, el activismo lo empecé hace 14 años, 14 años cuando compañeros, fueron varios compañeros en el Ceferexi, algunos tuvieron accidentes y no les pagaban, llegaba a tres meses y no les pagaban. Entonces yo los apoyaba con el medicamento, con la mitad de su quincena. Y me llegó una compañera y me dice, oye, siendo también del colectivo, ¿y por qué no apoyas al colectivo también? Pues tiene razón, pero el día que yo, cuando salga de acá, porque es mucho mi trabajo, me encanta mi trabajo, voy a tener el tiempo para poder hacer una asociación civil. Y llegó, me retiré de seguridad pública y fue cuando empecé yo haciendo mi asociación civil. Y vino también, porque yo también hago pruebas de VIH y sífilis. Y también damos pláticas del uso correcto del condón y enfermedades de transmisión sexual. A los jóvenes, vamos a las escuelas. Pero haciendo esas pruebas en un pueblote en Estapango, vi unos niños que venían con unos guaraches, que sus deditos salían y el sol estaba caliente. Y me quedé observando, casi cuando empezamos, digo, ¿cómo es posible que no tengan? Y me acuerdo que en ese momento los llevé y les compré unos guaraches, porque dicen, ¿quién zapatos? No queremos guaraches. Bueno, les compro unos guaraches iguales. Y entonces dije, bueno, de verdad adelante voy a empezar a darle a los niños su calzado cuando entren a clases. Y eso fue cuando empezó hace cinco años. Eso se ha estado llevando hace cinco años interrumpido. Vamos y damos, son varias escuelas, empezamos con dos escuelas, ahora tenemos cinco escuelas que estamos apoyando. ¿Y en dónde están esas escuelas? Las escuelas se encuentran en Cuauhtla, Morelos, y una se encuentra en Ciudad Ayala. En Ciudad Ayala. En Ciudad Ayala, son cuatro de Cuauhtla y una de Ciudad Ayala. ¿Y a cuántas, son niñas y niños? Niños y niñas. ¿A cuántos niños y niñas consideras que abarcan ustedes? ¿A cuántos obsequian los zapatos? Abarcamos un promedio, de estas fueron 217. Este, de calzado que se les da a los niños, pero les damos a los niños que pasan a segundo año, nada más. ¿Segundo año de primaria? Sí, a todos ellos se les da. Ya, muy bien. Y entonces, ¿cuándo nace AMATE? Platícanos de la asociación civil, por favor. AMATE nace el día 13, el 3 de noviembre, que ya viene nuestro aniversario. Muy bien. El 3 de noviembre hace cinco años, este, nace AMATE Morelos. Y, ¿por qué nace? ¿Qué fue? Ya nos explicaste que fue una forma de empezar a ayudar a las personas de tu trabajo que estaban lastimadas o por alguna razón no tenían su salario. Y entonces, ya fue, claro, ya me explicaste que invitar, te preguntaron, ¿y por qué no te dedicas a trabajar por las personas de la diversidad sexual? ¿Ahí fue entonces donde empezó AMATE en realidad? Bueno, AMATE Morelos, bueno, en realidad sí empezó, porque sí es asociación civil, sí, AMATE Morelos. Pero, bueno, o sea, vamos, yo soy lesbiana, entonces yo veo en ver las necesidades que hay entre el colectivo. Y una de ellas, que es muy importante, nosotros también damos seguros funerarios a todo el colectivo de todo el estado de Morelos. ¿En qué casos? ¿En cualquier caso? En caso de que ellos fallecen, se les da la caja. Pero es un fallecimiento de manera, digamos, natural o por algún crimen, por SIDA, por... Cualquiera, por cualquiera. Ellos llevan los documentos que se van a recibir el 3 de diciembre, que es lunes, que hay lunes, allá en el baño de la Almeida, los espero de 4 a 6 de la tarde. Ahí recibo todos los documentos de todo el estado, de Morelos, para los compañeros, para que tengan un seguro. Porque en verdad, yo veo compañeros que hay muchos, bueno, los que hemos vivido años anteriores, nuestros padres nos corrían o nos decían, ¿sabes qué? Estás muerto para mí. Claro, perdón, te interrumpa. En el momento en que una persona de cualquier edad le dice a su familia, soy gay, soy lesbiana, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, lo que sucede es el estigma y la discriminación. Entonces, tienen que abandonar su hogar, ¿es eso a lo que te refieres? Es eso, abandonan su hogar y muchos se encuentran en Morelos. Entonces, estamos hablando que algunos fallecen y no hay ni quién, quién los apoye, ¿no? A mí me dicen, pero córrele la caja. Pero que no es lo mismo a que ellos ya tengan una caja, que es seguro, un lugar donde los van a velar, un lugar donde los van a transportar, donde los van a preparar a los compañeros. Y bueno, es tener una, terminar dignamente. Muy bien, pues es una labor muy loable, la verdad que los gastos funerarios son carísimos y hay que mencionar también que desafortunadamente gente, la diversidad sexual, cuando muere no está la familia, nada más están algunos amigos o amigas cercanos y es un momento de, pues ya en soledad, que ya la persona que murió no lo percibe. Pero de todas maneras, esto queda como una situación muy triste, muy lamentable, ¿no? Sí, muy lamentable. Qué bueno que existe la asociación Amate para que puedan, pues bueno, las personas cercanas a quienes pierden a un familiar o un amigo puedan contar con esto. ¿Qué quiere decir Amate? ¿Por qué pusieron ese nombre? Bueno, de Amate, de Amarte. Amate, Morelos. Es de Amate, Amate. Cuídate, protégete y amate. Ah, ya, muy bien. Bueno, Elizabeth, pues vamos a un corte más. Nos despedimos, continuamos en breve. Muchas gracias. Gracias por continuar con su programa Voces Diversidad Sexual, que estamos platicando con una invitada que viene desde el municipio de Coautla. Ella es Elizabeth Zamora. Nos tiene una súper sorpresa, Elizabeth. Platícanos, por favor. Bueno, sí tenemos una sorpresa. Bueno, el comisario Ejidal nos invita, porque yo trabajo en el bañero El Almeal. Nos invita al bañero El Almeal. Les voy a dar 10 pases para 4 personas. Hasta el 2018 vence, 31 de diciembre del 2018 vence, los invitamos al bañero El Almeal. Tenemos agua caliente con un grado de 26 grados, es agua calientita. Tenemos agua fría y agua templada. Pero los invitamos, hay juegos para todos los niños, áreas para acampar. Y se los dejo para que ustedes vean la dinámica y serían, son 10 pases para 4 personas. 10 pases para 4 personas. Entonces, pues claro, comuníquense a las redes sociales, vos es guión bajo, perdón, el Twitter es arroba vos guión bajo es y el Facebook vos es. Entonces, ahí de principio pueden solicitar sus pases. Muchas gracias al comisario. O sea, al comisario Ejidal Jesús Chávez y también decirles que ahorita hay promoción. Están pagando 50 pesos los adultos y 25 los niños. Muy bien. De aquí hasta diciembre. Hay que visitar los balnearios de Morelos. Además, que tú, Elizabeth, ¿cómo le haces para conjugar todo, para poder estar en trabajos a veces tan complicados, en este activismo, que es a veces muy doloroso, acompañar a las personas dolientes, las pruebas de VIH, que bueno, también tienen lo suyo, entregarle, yo creo que cuando le entregas los zapatos a las niñas y a los niños es el mejor momento. ¿Cómo le haces para conciliar todo eso? Porque también has sido ayudante municipal, suplente de tesorero. ¿Cómo le haces? Entonces, cuando a alguien le gusta esto, le apasiona, en verdad que no esté difícil. A mí me gusta esto, me apasiona. Dijeran, ¿quién es tu amante? Mi amante es la política. Me encanta. Me encanta trabajar, me encanta apoyar, me encanta ayudar a la gente. Yo puedo y la vida me ha dado, me ha dado y le agradezco mucho a la vida, todo lo que me ha dado para poder seguir apoyando. Porque muchos dirían, yo no me puedo estar en el campo, estar ahí y que cuando llegue la cosecha decir, el dinero para mí, no, el dinero para mis niños. Ver el sufrimiento de los niños es decir, a mí me dobla el corazón. También a los niños se les apoya con juguetes. Cuando es de reyes también se les da ese apoyo. O sea, son muchas cosas que vienen a mi cabeza y ahora vamos a apoyar en esto. Y una que es muy principante, que la necesito y espero que en el año que viene lo lleve a cabo, es apoyar a los jóvenes que estudian, que salen de Cuauhtémoc a Puebla. Es muy caro el pasaje. Entonces, vamos a ver la forma de poder apoyar a esos jóvenes. No les diré que seré mucho, pero al menos empezaremos con 20 en apoyarlos en el transporte. ¿Salen a trabajar o a estudiar? A estudiar, los jóvenes que van a estudiar a la universidad en Puebla. Es muy caro el pasaje. No, pues sí, es mucho lo que hacen ustedes. ¿Qué más? ¿Qué otras actividades? Mencionabas que también tienen cierto tipo de festejos, ¿no? Ah, tenemos nuestro festejo que, bueno, es el 3 de noviembre, que es nuestro aniversario, aunque sea un pequeño desayuno que tendremos. También vamos a hacer nuestra posada, que es cada año, que la hacemos los principios, ya sea el 16 o el 17, la llevaríamos a cabo. Ya les llevamos, vénganse a la página de Amate Morelos, ahí sabrán. Y están invitados todos. Aquí están invitados todos. Acabas de decir algo muy importante. ¿Dónde te podemos localizar, Elizabeth? ¿Dónde podemos localizar a Amate? ¿Cómo podemos contactar? Bueno, también tengo una sorpresa. Se están construyendo las oficinas de Amate. El próximo año esperemos haberlas terminado. Ya verán las fotos. Estamos terminando las oficinas de Amate, que serán en Ciudad Llana, pero ahorita serían en calle Emilio Vázquez Gómez, número 7, ahí en la colonia Francisco de Madero. ¿Algún teléfono? 735-128-43-17. Ahí pueden llamar. Y mencionaste una página también de internet. Ah, bueno, tenemos la de Amate Morelos. Es Amate Morelos. Amate Morelos, muy bien. Amate Morelos. Y esta posada, ¿qué hacen? Entonces, ¿a quiénes invitan? Invitamos a todos. A todo el mundo, claro. A todos. Los compañeros, aquí todos los compañeros cooperan para que hacemos la colación, damos nuestro pozole, vamos a pozole, tostadas. Y lo que es tradicional en los cinco años, que ha sido piñatas, pero las llenamos con dólares. ¿Con qué? Con dólares. ¿De verdad? Sí, es verdad. Ah, voy a ir. Para que vayan a ver, o sea, se llenan con dólares y vean de ver todo lo que se arma. ¿De un dólar o de...? ¿De un dólar? Ajá, tenemos de dólares y se llenan de dólares, le echamos dólares, son tres piñatas que se arma. No, pues muy bien. Sí. Elizabeth, antes de que se nos acabe el tiempo, cuéntanos, ustedes participaron en toda esta trayectoria que fue muy larga, de 12 años, por alcanzar el derecho del matrimonio igualitario en el estado de Morelos. Tú participaste, cuéntanos, ¿cuál fue tu labor? Mi labor fue, igual que todos los demás, los compañeros, fue una labor aguerrida, en verdad. Nos echaban agua bendita a la gente, estábamos en contra. Yo llevé un autobús con mis compañeros, digo, pues ahorita vamos, todos mis compañeros, acompáñenme. Hicimos la lucha y se logró, y se logró el matrimonio igualitario. Pero eso quiero recalcar, fue por todos mis compañeros, no nomás fui yo, fueron todos mis compañeros. Claro, es importante mencionar que ustedes venían desde el municipio de Cuautla con este camión al Congreso del Estado de Morelos. Así es. Y también a otros lugares en donde se tuvo que ir para sensibilizar a los cabildos, ¿verdad? Así, se sigue trabajando. Para esperar que tuvieran el voto a favor, y ahí fue donde sé que es donde les echaban agua bendita. Así fue, pero bueno, fue una lucha aguerrida. Amate Morelos está presente en todo, en las marchas también de todo el municipio, y en las marchas de algunos estados que nos invitan. Hemos ido a Veracruz, a Chilpalcingo, a Taxco, vamos, ¿dónde dice? A las de la Ciudad de México. También, vamos a decir de México, pero ahí estamos, Amate está apoyando. Antes de que se nos acabe el programa, nos quedan unos 30 segundos, ¿podrías repetir los servicios que dan para las personas, para la prevención del VIH? Bueno, los servicios hacemos pruebas de VIH, de sífilis, y damos pláticas en relación de las transmisiones sexuales. De las enfermedades de las transmisiones sexuales. Muy bien. Elizabeth, ¿qué va a ser? ¿Cuál es tu futuro? Además de esta construcción que mencionas, de la asociación, la construcción física, del inmueble, ¿qué futuro tiene Amate y qué futuro tiene Elizabeth? ¿Qué futuro tiene Amate? Amate va a crecer cada vez más y más, y vamos a seguir ayudando más gente, y no nada más del colectivo, gente de escasos recursos vulnerables. Es lo que tengo pensado en la construcción que estamos haciendo. Yo creo que una construcción de 120 metros nos va a alcanzar para hacer algo, ¿sí? Para seguir apoyando, y en cuestiones mías, pienso seguir trabajando, en cuestión de trabajo, bueno, en el balneario, estar ahí y viendo una posibilidad de qué forma podemos apoyar más, ayudar más a la comunidad. Eso es lo que yo tengo en mente, nada más. Muy bien, no tienes alto. Tú vas a seguir trabajando, y por lo cual, pues muchas felicidades, un reconocimiento de parte, porque esta labor es ardua e incansable. Elizabeth, pues muchas gracias por tu visita. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Te agradezco, Alma. Tú también has sido una luchadora. Lo recuerdo muy bien, sigue siendo toda una luchadora. Muchas gracias, Elizabeth. Un saludo para Coautla. Sí. Muchas gracias a nuestro público de Voces Diversidad Sexual. Nos vemos y escuchamos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!